Si, por si acaso Vale, pues vamos a ir a Blackwater para ver cómo están las cosas por ahí Uy, creo que he quitado el hub Que para las miniaturas me viene de puta madre Pero quitando las miniaturas no me sirve de nada No te voy a engañar, echaré de menos al desierto En algún momento volveremos A ver, a mí personalmente tampoco me gusta mucho Blackwater Pero, es que ya te digo, es tener una zona, una zona céntrica, tío O sea, que pueda Que si me agobio y quiero estar Claro, claro Por eso digo, en plan Es tener una zona que si me agobio Ir a zonas que sé que no hay personajes Que sé que no hay personas Mejor dicho, no personajes Y si me apetece un día estar de chilling Pues ir tal, ¿sabes? Pues por eso Blackwater más que nada Porque encima me suena Una zona que no sé cómo estará aquí Habrá que explorar Y podré hacer cositas Y podré hacer cositas Joder, señora Pero me molaría hacer Barricadas y cosas así Que es lo que tenía pensado Solo que se me fue un poco de las manos todo O sea, porque tendría Uno de los defectos que he tenido aquí Es que tendría que haber He entrado con una semana Y aprender cosas esa semana Porque tengo una mala manía De querer aprender las cosas dentro Porque también así me integro más, ¿sabes? Pero cuando haces eso Muchas veces te puede pasar Lo que me ha pasado aquí De decir Tío, me cago en Dios Tío, me cago en Dios Tío 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 Bueno, también te voy a decir Tuvo una mala suerte con el trabajo De De maíz Antes O sea Desde armadillo me mandó al Nurti, 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 nurti Torte del mapa y me quedo como Ja, ah bueno Estaba a punto De llegar al contrato Y de repente hizo El carro No mi siela Porque desgracia humana se nace No se hace Oh No mi siela No mi siela Vale, en cuanto lleguemos Tenemos que encontrar una zona relativamente apartada ¿Vale? Dentro de la zona segura Ya sabes, para poder planear cosas y demás Vale, siempre O no Pero en el caso de que lo hayas hecho tú Supongo que podrás toquetear animaciones En el que le falta la pierna Hay una animación super guapa Que pasa cuando Cuando se está muriendo El personaje Porque las arranco las piernas De arrastrarse por el suelo Te lo comento Por si Por si lo ves Oportuno Molaría mucho Que toquetease Es eso Porque hay algunos Que de repente están caminando sin piernas Súper Súper raro Ok Wow Se ve mejor De lo que se pensaba Se me caigo Con tiempo Bueno Mientras que no te pase Como me pasó ayer Vale Pues ya sabes Lo que te he dicho No te acuerdas Que pasó ayer Qué maldito Ya Eso Caballeros Buenas ¿Qué tal? Bien 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 Mirando un poco la zona La verdad Que bien Que bien Del sur ¿Y qué les puedo ayudar? Pues A ver Por lo pronto En poco Solamente íbamos a mirar un poco la ciudad A ver cómo estaba el asunto ¿Necesitáis droga? No Droga no Droga no Hombre Hombre Tenemos marihuana Si queréis Es una exclusividad De De aguas negras Ya sabes Solo en aguas negras Conseguís Cush Sí Purple Cush Para ser exactos Entiendo ¿Cómo se llama usted? Por si acaso en algún momento me interesa Bill Bill Shelby Ok A mí me pueden llamar Miller Miller Un placer Miller ¿De qué familia es? ¿De qué apellido? El apellido es Miller Ah Perfecto ¿Y cómo es su nombre? Bueno Yo creo que últimamente Esos de los nombres Están un poco sobrevalorados Es más importante la familia Compre Compre La familia Miller Yo no la conozco mucho No voy a hablar sobre ellos Pero bienvenidos sois por aquí Marihuana ahí En el salón Nos pueden servir Sí Comida también Sí Bebida también Y bueno Doctora Y esas cosas también te den Vale Está bien saberlo La verdad Ya le digo Es la primera vez que entramos aquí En ¿Cómo se llama esto? Blackwater Blackwater Sí Aguas negras Vale Pues Es la primera vez que entramos por aquí Está bastante bien Bastante cuidado A decir verdad Muchas gracias Muchas gracias Sí Intentamos mantenerlo limpio Ya sabe Y de vez en cuando hacemos Eventos así especiales Como Museo Apuestas Y duelos de sal Ya sabe Sí Armas cargadas con sal Y se puede disparar Queda a gusto Sin morir Interesante Lo tendremos en cuenta De hecho Perfecto Perfecto ¿Y a qué os dedicáis? Bueno yo antiguamente era cazador Ahora mismo Bueno Sigo cazando Solo que ahora mismo la presa cambia un poco Cargol Hostia Zombies ¿No? Básicamente Cargol Y ¿Y usted amigo como se llama? Bueno Me puedes llamar Wolfnord O Wolf Como quieras Wolf De la familia Wolf ¿No? Sí Bueno Mi familia viene de Europa Compleando Europa de centro Cargol Hostia Esos europeos Son Dicen que son Gente dura Bueno Dependiendo Bajo mi experiencia El norte es todavía Más duro Cargol Hostia ¿Y qué tenéis por aquí? ¿Habéis venido muchos europeos? ¿Por aquí o qué? No Vine yo hace mucho tiempo Al continente Pero Digamos que Me pilló mal Cuando estaba Viajando un poco Para el norte del País Digamos que Palditos muertos Comprendo Comprendo la situación Eh Bueno Si por lo que sea Buscáis trabajo Aquí Buscamos Gente Para trabajar ¿En qué? Si se puede preguntar Bueno Más que da la seguridad Está todo lo demás Sea bastante Bueno Y un doctor no vendría mal O un tabernero Pero bueno Para eso tendríais que ser cocineros O doctores Si Seguridad eh Yo antiguamente A cazar recompensas Si por eso lo digo Coño Lleváis un parche Habéis estado en la guerra O algo Bueno Lo del parche fue por una Mala pasada Dejámoslo ahí Con un animalito Una mujer Ojalá 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 Pero si fue una mujer Seguía una fiega Sí Y la cicatriz que tengo Es por eso Coño En mi caso Me peleé con un Digamos Típico Gente que sé que Que son los intocables Cuando No lo son Qué aguda Hostia Gente dura Nah Me tocaba capturarlo Pues bueno Yo Yo sí que Les enseño un poco Les hago tours De esos Sí De hecho Vendría Y Y bueno Ya sabéis Estamos buscando Agentes de seguridad Para proteger Esto Vale Creo que se acerca La guerra Bueno Yo creo que Ya estamos en ella Solo que De una forma Que no Nos esperábamos Antes Sí Malditos zombies Se salen confusos Ahora Lo he visto Sí En mi caso Lo he visto de cerca Sí Sí Pero unas hostias Venid Me vienes Y a veces me pierdo Es que es muy grande A ver Por ahí tenemos el salón Vale A este le hice yo Un raid ayer Aquí Pues Pues puede Tomarse un whisky Si ya sabe Ligar con Con la tabernera Lo que usted quiera Vale Aquí tiene la tienda Sí Puedes comprar cosas O vender La verdad es que Es bastante más bonita Que la que había En el surf Aquí tenemos el boxeo Quien se atreva Ya sabe Yo soy campeón De Blackwater Ok Me lo apuntaré A un combate Y apuesto por mí Siempre Y siempre he dado Entiendo La experiencia se nota Así que Venga Bueno Por ahí Sí Por ahí Tenemos el teatro Vale Es un cine Una cosa nueva Que han abierto En Wisconsin California Y aquí Un cine Cine Sí, sí Cine Sí, sí Será famosa algún día Sí, bueno Eso Igual que Que los periódicos ¿No? Por aquí Por aquí Solo que ¿Cómo funciona eso? De momento lo utilizo Para charlas de la familia Ya sabe Para los shows Sí Ok Ya me entiende Shelby Va a empezar una guerra Empiezo aquí por andar Todos se ponen nerviosos Y yo tranquilos Estamos bien armados Ah, vale Empiezo a entregar armas Y salimos de aquí todos Entrega marihuana también Para Sí, no Para relajar un poco las tensiones Me he jugado un poco a mi hogar Los salones Están muy bien Sí, sí, sí Aún hay espacio Ya saben Por eso Busco a más gente Para llenar esta sala de Shelby Entiendo Sí, sí Todos con boina Fue bonito Bueno Yo tenía una Hasta que Bueno Dejámoslo en cantes Tenía un pequeño percance Hola usted Ay, espera Creo que lo había encontrado Lo tengo aquí En el abrigo Cargón Cargón ¿Y me lo dices ahora? A ver Estabas ahí No sé Estigado Pues muy estigado Bueno amigos Yo os voy a dejar aquí Dos cogollitos De marihuana Para que lo vayáis oliendo Y os vayáis familiarizando Con el producto ¿Vale? Ok Igual algún día Queréis fumar un poco Está en el suelo Sí Ok Eso, eso Eh 70% índica Y 30% sativa Ya sabes Cush Vamos Edith Eh ¿Y de calidad encima? Mierda Si estás un poco fuerte Lo sales por aquí Hostia Eso te iba a decir Yo Un poco Voy aquí a hablar al arquitecto Coche Así que muevo un poco La 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 muralla A la izquierda Porque Ahí tenéis la peruquería ¿Vale? Si os queréis poder guapos Tenéis ahí La cita Con una La señorita Ya me entendéis Edith 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 El puto septimel El puto septimel ¿Cómo va eso Alfred? Todo controlado Solo amigos Creo que la peluquería Pase un poco Como en el cine Son puestas Un poquito Tengo que pasar de lado ¿Qué pasa? ¿Qué os pasa? ¿Estáis gordos? ¿Se conoce? No Discúlpame De huesos anchos Eso sí Disculpe Disculpe Bueno Este es Alfred Y cuando querés Os corta el pelo Me ha encantado Alfred ¿Quién se ha cargado el cristal? Me cago en la hostia Te mato Vale 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 Disculpe Disculpe Sí Es de mal pronto Sí, sí Típico europeo Simplemente es Bueno Europeo También del norte Había visto un cristal roto Y de quien se le ha cargado Coya Eh ¿Le soy sincera? Sí Yo veo perfectamente el cristal Yo creo que tengo en los ojos algún problema o algo A lo mejor soy yo que veo cosas rotas Escucha A ver Vamos Bueno, aquí está el peluquero ¿Vale? Y luego Os voy a enseñar la zona más importante La doctora Sí Porque como me pase Como la última vez Y como todo lo bueno es al fondo a la derecha ¿Vale? Ok Y con vistas al mar Exacto Ahí está el puerto Por si queréis venir Ya sabéis No sé Cosillas Y un barco Vale Si ya te dije Al final Blackwater Lo bueno que tiene es Que yendo hacia el norte Tienes un bosque Si no me equivoco Incluso Claro, está muy completo Incluso al oeste, ¿no? Creo que estaba ¿Cómo se llama? Tal Tal Trish Creo que Eso es Sí Que es buena zona He tenido que pasar por ahí Y me he encontrado algún oso Pero bueno Nada que no se pueda quitar ¿Vale? Sí Este es el carnicero Y aquí Pues Pues calentar nuestras cosillas Y esas cosas Ok Bien Hanfres corta la carne Y aquí lo calentáis Perfecto Luego os enseño esta zoda Aquí es donde está la doctora También podéis ligar con ella Si queréis No sé Vos lo conseguís Si con eso haces descuento Hombre, si se enamora, sí Si se enamora, sí Por eso Esta no sé cómo se llama La llamo señorita ¿Vale? Sí Doctora Señorita La doctora ¿Vale? Sí Es de poco hablar Eso Y bueno Esto es la zoda Por ser que se porta mal Ya entiendes Solo conozco a Mateo 1 Que se pasaría por aquí Seguridad Están todo el día aquí Trayendo a gente Ok Bien Y bueno Aquí estaría el sheriff Pero aún no tengo sheriff Eso de esta time vacante Se busca sheriff Vale Por ahora Blackwater es el sitio Que más me gusta Si Si está esta gente Bueno, pues ahí tenemos el puerto Y una pequeña salida de emergencia Por si vienen los indios O los zombies Atacar Ya sea O ambos Sí Pues los dos juntos Igual salían algún día Bueno Y yo juraría Que no he visto ninguno Respirando Aunque bueno ¿Esos bichos respiran acaso? Yo creo que ya dejaron No respiran Ya Van como sin respirar Y no me refería a los muertos Ah Pues sí He visto alguno Tenemos a un par de indios La tabla de las indias ¿Sí? Sí Sí, sí Interesante Sí, sí Pero no es No es salvaje Del todo Bueno En una taberna Viene bien No sabe cazar bien Esas cosas Es fin a cosas de india Ya sabes Sí ¿Y cómo se adaptó A ya sabes Esto de la ciudad? Bueno Me costó mucho Poder los muros Pero ya está Ahora ya está hecho Todo ya está Estamos empezando Hace poco Entiendo Y bueno Ya está Salida y salida Hay dos puertas En esta calle Perfecto Vale Llego un caballo Mire la doctora Ya casualidad Pues eso caballeros Ya Pensaros el tebilla Lo haremos Porque últimamente Vamos a estar Bastante por aquí Así que Si en algún momento Bueno Necesitas Algún recluta extra Y demás Que sé que lo has dicho Pero por eso Al final Necesito, sí Lo necesito Mierda Llevas boina Ya y todo Ya venía preparado Nos habíamos encontrado La última vez Que estaba yo Muy al norte Y bueno Fue muy divertido Yeah Pues Bueno Hombre Pues Si venís con boina Y tal Os presento a la doctora Que es parte de la familia Y Y podemos Empezar Y ya Os ponemos como a prueba Ya me entienden Me entiendo Si sois Porque es que lo más importante Ya sabes Es la palabra De los cojones Y eso hay que demostrar Si Bueno Yo por mí Ya te digo Encantado Además Venimos del Del sur Y Cualquier oportunidad Hay que cogerla ¿No? Usted también amigo Soy Sigo siendo Digamos Caza de compensas Yo ayuda Bueno gente Pues a los piqui ¿No? Ayuda Así que tampoco No me cuesta nada Apoyarles Aparte veo que aquí Se ha montado Una cosa buena Y que merece la pena Pagamos con porros Bueno Adiós Buenas Buenas Eh Son dos Jóvenes promesas Ya sabes Para la familia Ah si Ah pues Un placer Lorraine Encantado Soy Miller Lo mismo Lo mismo Encantado Soy Wolf Pues Nada Y ¿De dónde vienen? Cuéntenos Vamos al bar Y que nos cuente Al salón Y que nos cuente La historia Sí Estará Bueno Estaré en cinco minutos Porque tengo una señorita En la clínica Ah se preocupe Perfecto Vale Vamos para ahí Y Y así os ponéis cómodos Hombre Bienvenidos Ok Eish Esto caballo A veces pega Sí Eso iba a decir yo No me iba a acercar mucho Que lo veo Muy tenso Bueno Aquí tenéis el mejor salón Del lejado este Construido Con piezas francesas Robles francés Eh Ya sabes Un auténtico Un salón Pues sí Arriba tenemos la cama Por si quiere llevarse Ya sabes La mujer Aunque se cobra Por el uso Vale Veinticinco centavos Y lo mismo Con el baño de abajo Si queréis utilizarlo Veinticinco centavos Entendido Poderos cómodos A ver A ver Pa pa Eh Pa pa ra pa pa Me gusta tocar Hace mucho que lo toco Pues toca bien La verdad Ah Yo también sé tocar Me enseñó mi madre En su día No me digáis ¿Aquí dentro Se puede fumar O...? Hay mucho ¿Aquí dentro Se puede fumar? No hay mucho problema Con eso ¿No? O... Sí Debe fumar Debe fumar Eh... Ok Pues entonces Aquí que pone Ok Pues ya digo No me esperaba Tanta hospitalidad De aquí Jeje Hombre Aquí somos buena gente Así da gusto La verdad Eso sí Ya sabes De vez en cuando Hay que sacar la basura Debe tiempo Bueno Es en todos los sitios Mucho mal educado Suelto Eh Hazme caso Lo sé Por eso siempre me llamaban Cuando estaba haciendo caza de compensas ¿Qué fue esto? Y luego me pagaban Dinero directamente A veces Algún par de balas Pues usted los podría venir bien Usted los podría venir bien Recordemos Nunca se sabe En la vida En la vida del señor Recordemos Que Vosotros conocéis Esa familia Por la serie Lo que sí Antes de venir aquí Tuve un pequeño problema Y bueno No tengo mucho agua Que digamos Y mucho suelto ¿Sabes? No tendrás por ahí Algo para beber ¿No? Yo que yo tengo Pues si me haces un favor Pues no se preocupe Está ¿Cuánto le queda? Ya sabes ¿Está a punto de morir? ¿O qué? No A punto no Pero tengo la garganta Bastante seca La hostia A ver ¿Qué puedo hacer Por usted? Sí Venimos Desde el sur Pero sur sur Un momento Me tomo esto Y a ver Si tengo más Para vosotros Ok Ok